Jesús fue condenado para que tú fueras liberado, en él está tu salvación. ¿Qué tal hermanos? Seguimos con esta serie del Evangelio de Juan. Estamos en la recta final, ya vamos llegando a la parte donde el Señor Jesús entregó su vida voluntariamente. Mi nombre es Javier Carrá y esto es Veamos a Jesús, un capítulo diario de la Escritura, viendo al número uno, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca Juan capítulo 18, por favor léalo, fuera buena idea tener su Biblia frente a usted. Para sacar un mejor provecho de esta reflexión. Suscríbase a este canal y comparte estos videos con sus seres queridos. Todos los días hablamos de Jesús, porque esa es la mejor manera de empezar el día sentados a los pies de Cristo, oyendo su voz, recibiendo de él. Dice la Biblia que esa es la buena parte, la cual no nos será quitada. Esa es la clave del éxito para tener victoria en el día, en la semana. Cuando estamos a los pies de Jesús, él nos imparte ese poder sobrenatural. Él nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones, nos da su respaldo, nos da su provisión, su protección, sobre todo su paz. Así que sin más, veamos a Jesús en Juan 18. Bueno, aquí comienza el juicio injusto de Jesús, que siendo inocente fue condenado para que uno que es culpable fuera liberado. Su nombre es Barrabás. Yo quiero que vea al final de Juan 18, mire por favor, los versículos 39 y 40, lea conmigo. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. Este es Pilato. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No solo era ladrón, dicen los otros evangelistas, que también era culpable de asesinato, de sedición. Era un criminal de lo peor. Pero mire, fue liberado Barrabás. Y aquel que era inocente, ahí Pilato acaba de decir, yo no hayo delito en este hombre. Siendo justo, siendo inocente, fue injustamente condenado. Podemos decir que Barrabás fue el primero en recibir los beneficios de la gracia de Jesucristo. El Señor tomó su lugar. ¿Sabe hermano que así también nosotros en cierta forma somos como Barrabás? Todos somos pecadores, merecedores del juicio divino. Todos fallamos en muchas áreas. Sería justo que un Dios santo castigue pecadores como nosotros. Pero en su gran amor, Él personalmente vino a este mundo. Y siendo justo, siendo santo, siendo inocente, voluntariamente decidió ir a la cruz. Pasó por todas estas injusticias para que tú y yo, siendo culpables, fuéramos liberados por su gracia. Todos los sufrimientos narrados aquí en Juan 18, el Señor los enfrentó voluntariamente porque tomó nuestro lugar. Nadie lo obligó. Para empezar, miren los versículos 3 en adelante. Juan 18, 3. Lea conmigo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas, al huerto del Getsemaní, donde estaba Jesús y sus discípulos. Pero dice el 4. Esas palabras son especiales porque es un título divino que viene desde el Antiguo Testamento. Él está diciendo, yo soy el gran, yo soy, yo soy el que soy. Y así se le presentó a Moisés y al pueblo del Antiguo Pacto. Y mire, cuando dice estas palabras, toda esa compañía de soldados cayeron a tierra, empujados, retrocedidos por el poder de Dios. Él es Dios Todopoderoso. Miren el versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y ahí continúa la narración. Pidió que dejaran ir a los discípulos. Y bueno, Pedro sacó la espada, desenvainó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor Jesús lo sanó y continúa el resto de la narración. ¿Por qué enfrentar ese arresto? Fue voluntariamente porque él estaba tomando nuestro lugar. ¿Por qué enfrentar un juicio injusto? Si usted sigue leyendo, y lo puede leer en casa, Juan 18. Primero fue juzgado injustamente por Anás, luego por Caifás y luego por Pilato. Pilato claramente mejor se lavó las manos porque dijo, yo no hay ningún delito en este hombre. Pero aún así se dejó presionar. Y todos sus propios compatriotas gritaban, crucifíquenle. Mejor dennos a Barrabás, un ladrón, un asesino. Pero crucifiquen a Jesús. ¿Por qué todas estas injusticias? El justo fue condenado para que nosotros, igual que Barrabás, siendo culpables, fuéramos liberados. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Cómo puedo responder a esa maravillosa gracia? En primer lugar, ven con arrepentimiento y recibe perdón de tus pecados. Aquí se narra cómo Pedro negó tres veces al Señor. ¿Cuántas veces tú y yo lo hemos negado con nuestros actos? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado delante del Señor? Mira el versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Y negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo, tal como Jesús lo había anunciado. Pedro dice que salió llorando amargamente, triste por su pecado. Tú y yo le hemos fallado muchas veces. Hemos negado con nuestros actos, con nuestras palabras, muchas veces al Señor. Y si este día, como Pedro, te sientes triste porque le has fallado al Señor, porque sientes que no puedes cambiar tu vida, ven con arrepentimiento. Miren, Pedro fue restaurado por un Dios de toda gracia. El mismo Cristo resucitado se le apareció a Pedro y lo restauró primero en lo privado y luego públicamente lo restauró y lo hizo parte de su ministerio. Llegó a ser un hombre muy usado, un pilar, diríamos, de la iglesia de Cristo. Miles de personas se convirtieron después a través del ministerio de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Habían conversiones, liberaciones, sanidades, milagros. Pero venga con arrepentimiento y con fe en Jesucristo, creyendo que no importa si han sido más de tres veces las que lo hemos negado. Jesús te dice hoy, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No venga como Judas. ¿Cuál fue el problema de Judas? Que no tuvo arrepentimiento. Lo que Judas tuvo fue culpa, fue remordimiento, que lo llevó a quitarse la vida. Judas se ahorcó, se mató. Venga como Pedro, venga dispuesto a recibir en humildad ese perdón de pecado. Jesús te espera con brazos abiertos. Él quiere restaurarte y usar tu vida. Y número dos, hable. Hable de Jesús porque hay muchas orejas necesitadas de oír, dice el Señor Jesús. He aquí, los campos ya están blancos para la ciega. Hay gente lista para entregarle su vida a Cristo, pero hay muy poquitos hablando de Jesús. Dice, la miez es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos más personas. Hay que rogarle al Señor de la miez que envíen más y más personas compartiendo estos videos, testificando de las maravillas de Cristo, compartiendo el mensaje del Evangelio. Invite a sus seres queridos a la iglesia. Ya no hay tiempo que perder. Cristo viene pronto. No dejes de invitar a Life Group. Recuerde que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Usted y yo simplemente compartimos las buenas nuevas. Mire, se fijó como Pedro le voló la oreja a este malco. En realidad, Pedro le quería cortar la cabeza y probablemente este siervo movió la cabeza y por eso le hirió la oreja. Pero el Señor Jesús sanó la oreja. Y un comentarista dice, lo que pasa es que cómo iba a oír después las buenas noticias si no tenía su oreja. El Señor está interesado en que la iglesia no saque la espada para volar orejas, sino en que llene los oídos de las personas, los oídos del mundo, con el mensaje de Cristo, con el mensaje del Evangelio. Muchos de nosotros fácilmente sacamos la espada, la desenvainamos en contra de las posturas antibíblicas de un mundo incrédulo. Pero cómo van a cambiar sus posturas? Primero el Espíritu Santo tiene que cambiar su corazón. Hablemosle a los demás de Cristo Jesús. Seamos esa iglesia como Jesús, sanadora de las heridas de los demás, dispuestos a llevar el mensaje que Cristo es nuestro Salvador y Él tomó nuestro lugar. Él fue condenado para que tú y yo fuéramos liberados.